... ... Bueno, pues nos venimos hoy a otro lugar mágico... ...bueno, mágico y todo lo que se diga es poco... ...de este Casa Manolo Peñal Chusco... ...donde se han vivido tantos y tantos carnavales... ...y aquí venimos con la cantera de los romanceros, sí señor... ...y aquí tenemos a estos dos pequeños... ...ya conocidos porque han salido en Chiviona... ...Aitana Rivera, muy buena... ...y también a Miguel Fernández, Calván, muy buena Miguel... ...vamos a empezar por las niñas, ¿no? Primero las mujeres, ¿no Miguel? Sí, sí. Aitana, ¿este es tu tercer o segundo año? Segundo año. Segundo, ¿no? Bueno, ¿y qué tal el primero, bien? Bien. ¿Te gustó? Sí. Te lo pasaste muy bien... ...¿quién te enseña a ti, quién te mete a ti en las venas el romancero? Helen Lorenzo. Helen Lorenzo, una romancera también, ¿no? ¿Cómo se ha portado Helen este año? Bien. Uy, es bien, es que exige mucho, ¿no? No. ¿No? Para nada. No, hombre, es que ya quiere las cosas bien hechas, ¿no? Cuando se sale a la calle. ¿Qué impresión te llevaste tú del año pasado? Eh... ¿Del público? Que el público tomaba muy bien el trabajo que llevó un romancero, que se lo pasaba bien y que se reía. Claro. Aitana, ¿cuántos meses llevas ensayando? Eh... Llevo ensayando desde... ¿Desde cuándo? Desde principios de enero. ¿De enero? Ah, entonces muy poquito. Bueno, no lleva ni un mes. ¿El repertorio se aprende rápido? Sí, ¿no? Tú sí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama este año tu romancero? Eh... La sabionda. La sabionda. ¿Podemos adelantar una cosita de... ¿De qué va? ¿O no? A ver qué dice la maestra que está ahí detrás. Sí, ¿de qué va? Sí, ¿de qué va si puedo? Venga, dime, ¿de qué va? Voy de una niña muy dicha que siempre quiere ir por encima de la gente. Ajá. Oye, ¿te ha gustado a ti esto del carnaval, no? Sí. Porque tú me dijiste que en casa no había nadie aficionado a salir a... a cantar o a ser romancero en coplas, ¿no? En sí, aficionado a lo que es el tema del romancero, no. Pero a lo que he hecho en Madrid el carnaval, sí, mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Tu hermana a qué le gusta? Le suelen gustar las cabalgatas. Ah, las cabalgatas. Bueno, pero ella no se anima a salir. Dice que el año que viene a lo mejor se anima. Anda, mira, le estás metiendo tú el veneno en las venas, eso es bueno. Muy bien, que la cartera tiene que seguir funcionando. ¿Y dónde ensayas? ¿Qué día después del cole? ¿Cómo va eso? Suelo ensayar de 7 a 8 o como muy tarde, de 8 a 9 en la casa de Helen y por... ¿En la casa de Helen cuánto tiempo? Una hora, o como mucho, una hora y media o un cuarto. ¿Y se puede estudiar? ¿Verdad? Y se puede ensayar. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Cuando te gusta, pues claro. ¿Cuándo te estrena? Me estreno el 25. El 25. 25 es jueves, será el 26, viernes, ¿no? 26, viernes, eso es. ¿Dónde? En el anexo. En el anexo, ¿no? En el anexo te podemos ver. ¿A qué hora vas a estar allí? Eh... Más o menos. A las 9, más o menos. A las 9 de la noche tempranito, ¿no? Bueno, pues ese viernes hay que estar con ella allí apoyándola, ¿no? Y nos va a hacer reír, ¿no? Como todos los años. Sí. Muy bien. Estupendo. Pues vamos a ver, Miguelito, que nos cuenta. Hola, buenas. Miguelito, ¿cuántos años tú ya? Bueno, yo llevo 5 años ya en el Romancero. No importa, no importa. 5 años. 5 años. ¿Y qué tal? Pues muy bien. La verdad que la experiencia es como si le hicieras una primera vez más. Los nervios los mismos, ¿verdad? Los nervios los mismos siempre. Pero después ya te vas tranquilizando y vas respirando más y ya se va descubriendo lo que es el Romancero. Bueno, Miguel, ¿de quién ha sido la idea este año de lo que vas a ir y cómo te llamas, claro? Pensamos, mira, mamá y yo, como este año era para votar, las elecciones, pensamos y dijimos, venga, pues este año ya tenemos tipos. Y me llamo, mamá, quiero ser concejal, ya que las elecciones, pues digo que me voy a presentar, ya lo veréis. Bueno, hasta ahí podemos contar, ¿no? Sí. Bueno, el tipo está preparado y todo eso, ¿sí, no? Sí, el tipo está preparado, me queda solamente el final, que ya se me lo están preparando y el tipo está preparado. Ajá. ¿Tú llevas bien también los estudios con los ensalos? Sí, los estudios llevo muy bien. Mamé es tu manager, tu asesor y el que te dice un poquito por dónde tienen que ir las cosas, ¿quién te escribe? ¿Cómo lo hace? Bueno, este año me ha inscrito muchísima gente, me han ayudado muchísima gente y debo dar las gracias a tanta gente que, vamos, no voy a nombrarlas, pero yo sabéis quiénes son. Es estupendo. Así que muchas gracias a todos. Y te han echado un cablecito en todo, ¿no? Claro. ¿Y el repertorio cómo lo llevas? Porque tú, ¿cuándo te estrenas? Yo me quiero, es que no estoy seguro todavía cuando me voy a estrenar, pero me quiero estrenar la semana que viene, entre jueves, viernes o miércoles. Bueno, la semana que viene, como esto lo estamos grabando, es la semana en la que estamos. Claro. Miércoles, jueves o viernes, ahí va a ser, ¿no? Bueno, 25, 24 o 26. Vale, pues ya nos informará Mamé y lo anunciaremos nosotros. Exactamente. ¿Cuántos cuplés, cómo lo llevas eso, el de repertorio? Ahora mismo de cuplés llevo 5. 5. El romancero es larguillo, de 6 páginas más o menos. Hola. Tengo también el estribillo, el pito. Bueno. Y me falta el final. Bueno, pero es muy poca cosa ya lo que te queda. Lo demás lo tienes bien aprendido también, ¿no? Sí, los cuplés me los sé bien, el estribillo me los sé bien. Y bueno, al principio me los sé también muy bien. Todo me los sé bien. ¿Cuándo empezaste, Miguel? ¿Ensayó? Yo empecé hace un mes y medio más o menos. Vamos antes de las Navidades. Me dieron lo que es el principio. Después hace poco, hace dos semanas así, me dieron los cuplés. Y pues ahí voy, aprendiéndomelo. Miguel, digo yo, ¿el futuro tuyo pasa por seguir siendo chico de romancero, tenga la edad que tenga, o vas a dar el salto a Chirigota, a Comparsa? ¿Te gustaría? Hombre, yo quiero seguir en el romancero. Ale. Pero todo es bueno probar cosas, pero vamos. No se sabe, ¿no? Siempre voy a seguir en el romancero. Abierto a cualquier posibilidad, pero siempre a salir en carnavales. El romancero me encanta, desde luego. Exacto. Es una modalidad que me encanta. ¿Te gusta? Además, vamos tranquilito, va tú solo, a tu rollo, ¿verdad? La gente lo disfruta porque cada año ha sido un éxito. Sí, exactamente. Cada año va mejor. Te estamos esperando este año con inquietud, ¿eh? Pues ya lo veréis. Bueno, pues chicos, sois los jóvenes de la cantera del romancero, que es una modalidad que en Chipiona no hay mucha. Está la Helen y ya está, ¿no? Así que tenéis que seguir vosotros también para que el día de mañana haya más. ¿Os parece? Sí, claro. Venga, pues feliz carnaval. Igualmente, sí. Sí, nos vemos por aquí, por esta peña y por otras más, ¿no? Adiós. 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 Gracias por ver el video.